Me tiras llamadas, te voy a visitar Tu novio pendejo, él no se va a enterar Si tú quieres la luna, te la voy a bajar A donde tú quieras, te voy a llevar Fumando la mar y tú quieres pisar Yo prendo el fil y te empiezo a clavar Mi mai no te quiere, dice que eres puta Yo soy ese man, el que te la enchuta El que se culote, te ejecuta Me chupas la pinga, yo manejo rutas Tú me haces el trabajo de cinco putas Yo a ti te la meto, siempre la disfrutas Antes de comer, nos prendemos un blon Yo tengo mujeres forever alone Tú tienes marido, me llamas Alfón Tú eres mi queen, yo soy un cabrón Baño de burbujas con mucho jabón Tú ya sabes quién es, mami Cada que nos vemos siempre es pa' culear Cada que nos vemos siempre es pa' coger Tu novio pendejo, él no lo va a saber Te toca el cabrón y se va a caer De ese culote yo tengo el poder En ese totito me quiero prender Me quiero llamar, te voy a visitar Tu novio pendejo, él no se va a enterar Tú quieres la luna, te la voy a bajar A donde tú quieras te voy a llevar Fumando la mar y tú quieres pisar Yo prendo el fil y te empiezo a clavar Mi mai no te quiere, dice que eres puta Yo soy ese man, el que te la enchuta El que se culote, te ejecuta Me chupas la pinga, yo manejo rutas Tú me haces el trabajo de cinco putas Yo a ti te la meto, siempre la disfrutas Antes de comer, nos prendemos un blon Yo tengo mujeres forever alone Tú tienes marido, me llamas Alfón Tú eres mi queen, yo soy un cabrón Baño de burbujas con mucho jabón Tú ya sabes quién es, mami Cada que nos vemos siempre es pa' culiar Cada que nos vemos siempre es pa' coger Tu novio pendejo, él no lo va a saber Te toca el cabrón y se va a caer De ese culote yo tengo el poder En ese totito me quiero perder Te toca el cabrón y se va a ser Gracias.